Palabra de Dios de cada domingo, Domingo de Ramos Lectura del libro de Isaías Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir el abatido una palabra de aliento Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados El Señor me abrió el oído y yo no resistí ni me eché atrás Ofrecí la espalda a los que me apaleaban las mejillas a los que me besaban mi barba No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos El Señor me ayuda, por eso no sentía ultrajes por eso endurecí el rostro como pedernal sabiendo que no quedaría defraudado Palabra de Dios Comentario a la primera lectura El autor del libro de Isaías pone en boca del siervo de Yahvé lo que habría de sufrir Jesús en su pasión la flagelación, los ultrajes, los salivazos poniendo su fe y confianza en Dios Padre Salmo Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí Hacen visajes, menean la cabeza Acudió al Señor que lo ponga a salvo Que lo libre si tanto lo quiere Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines Me cerca una banda de malhechores Me taladran las manos y los pies Puedo contar mis huesos Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa Echan a suerte en mi túnica Pero tú, Señor, no te quedes lejos Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama, mis hermanos En medio de la asamblea te alabaré Fieles del Señor, alabadlo Linaje de Jacob, glorificadlo Temedlo, linaje de Israel Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Cristo, a pesar de su condición divina No hizo alarde de su categoría de Dios Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo Pasando por uno de tantos Y así, actuando como un hombre cualquiera Se rebajó hasta someterse incluso a la muerte Y una muerte de cruz Por eso Dios lo levantó sobre todo Y le concedió el nombre sobre todo nombre De modo que al nombre de Jesús Toda rodilla se doble en el cielo En la tierra, en el abismo Y toda lengua proclame Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre Palabra de Dios Comentario a la segunda lectura El apóstol Pablo escribe a los cristianos de Filipo Para hablarles de Cristo Que nos dio ejemplo de amor y renuncia de sí mismo Se rebajó hasta someterse a la muerte Y una muerte de cruz Cristo no hizo alarde de su categoría de Dios A pesar de su condición divina Dios lo levantó sobre todo Y le concedió el nombre sobre todo nombre Y su reconocimiento universal Que toda lengua proclame Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Apenas se hizo de día Los sumos sacerdotes con los ancianos Los letrados y el Sanedrín en pleno Prepararon la sentencia Y atando a Jesús lo llevaron y lo entregaron a Pilato Pilato le preguntó ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió Tú lo dices Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas Pilato le preguntó de nuevo ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan Jesús no contestó más De modo que Pilato estaba muy extrañado Por la fiesta solían soltarse un preso El que le pidieran Estaba en la cárcel un tal Barrabás Con los revoltosos que habían cometido un homicidio en la revuelta La gente subió y empezó a pedir el indulto de costumbre Pilato le contestó ¿Queréis que os suelta al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia Pero los sumos sacerdotes solicitaron a la gente Para que pidieran la libertad de Barrabás Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó ¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo ¡Crucifícalo! Pilato les dijo Pues que mal ha hecho Ellos gritaron más fuerte ¡Crucifícalo! Y Pilato queriendo dar gusto a la gente Les soltó a Barrabás Y a Jesús después de azotarlo Lo entregó para que lo crucificaran Los soldados se lo llevaron al interior del palacio Al pretorio Y reunieron a toda la compañía Lo vistieron de púrpura Le pusieron una corona de espinas Que habían trenzado Y comenzaron a hacerle el saludo Salve rey de los judíos Le golpearon la cabeza con una caña Le escupieron y doblando las rodillas Se postraban ante él Terminada la burla Le quitaron la púrpura Y le pusieron su ropa Y lo sacaron para crucificarlo Y a uno que pasaba de vuelta del campo A Simón de Cirene El padre de Alejandro y de Rufo Lo forzaron a llevar a la cruz Y llevaron a Jesús al Gólgota Que quiere decir Lugar de la calavera Y le ofrecieron vino con mirra Pero él no lo aceptó Lo crucificaron y se repartieron su ropa Echándolas a suerte Para ver lo que se llevaba cada uno Era media mañana cuando lo crucificaron En el letrero de la acusación estaba escrito El rey de los judíos Crucificaron con él a dos bandidos Uno a su derecha y otro a su izquierda Así se cumplió la escritura que dice Lo consideraron como un malhechor Los que pasaban lo injuriaban Meneando la cabeza y diciendo Anda, tú que destruías el templo Y lo reconstruías en tres días Sálvate a ti mismo bajando de la cruz Los sumos sacerdotes se burlaban también de él diciendo A otros has salvado Y así mismo no se puede salvar Que el Mesías, el rey de Israel Baje ahora de la cruz Para que lo veamos y creamos También los que estaban crucificados con él Lo insultaban Al llegar el medio día Toda la región quedó en tinieblas Hasta la media tarde Y a la media tarde Jesús clamó con voz potente Eloí, Eloí, lama sabachthani Que significa Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Alguno de los presentes al oírlo decía Mira, está llamando a Elías Y uno echó a correr Y empapando una esponja en vinagre La sujetó a una caña Y le daba de beber diciendo Dejad A ver si viene Elías a bajarlo Y Jesús dando un fuerte grito Espiró El velo del templo se rasgó en dos De arriba abajo El centurión que estaba enfrente Al ver como había espirado Dijo Realmente Este hombre Era hijo de Dios Palabra De Dios Comentario al Evangelio Jesús entra en Jerusalén Pocos días antes de su pasión La gente sencilla lo aclama Mientras Los sumos sacerdotes Y los escribas Traman su muerte Porque es alguien molesto Sin embargo La causa de Jesús No acabaría con su muerte Sus enemigos se equivocaron Pensando que matándolo Podrían Fin A sus ideas La última palabra En la historia La tiene Dios Y en este caso Será resucitando a su hijo Serán los sencillos Los que verán Colmadas sus esperanzas La prepotencia De los poderosos No tiene La última palabra La primera palabra La segunda palabra La primera palabra La segunda palabra ¡Gracias!